Mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de que empiece, no te olvides de darle un like a este video. Si no lo haces, te voy a pegar, ¿ok? Ok, vamos a hablar de cómo pensar en español, ¿ok? Porque siempre veo a videos que te dicen, deja de traducir o cómo dejar de traducir de inglés o algo así. Pero nunca, nunca te dicen, ¿cómo? Siempre dice, o siempre te dice, deja, deja de hacerlo. Y no es suficiente. Ok, te voy a decir algo. Cuando veo esa botella en inglés, no pienso nada. ¿Y sabes por qué? Porque tengo muchas experiencias con objetos como esa botella. En inglés no pienso battle cuando lo vea, ¿ok? Cuando lo veo, no pienso nada. Y es la misma cosa con my hands, las manos, los pies, mi cabeza, todo eso en inglés, en español. No pienso nada porque tengo muchas experiencias con mi cuerpo, con objetos como la botella o el agua, el clima, bla, 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 ¿ok? Si no tengo experiencias, tengo que pensar y tengo que traducir porque pienso, ¿cómo se dice esa vaina? ¿Cómo se dice bla, bla, bla? ¿Qué es? Tengo que pensar, ¿qué es? Porque no tengo experiencias con esa vaina, ¿sí? Entonces, lo que necesitas hacer es tener más experiencias en español. Sí, es la clave. Es todo. Tienen que tener más experiencias en español. Y básicamente, después de eso, no vas a pensar mucho, al menos. No vas a pensar mucho, ¿ok? Siempre, siempre, siempre vas a pensar en inglés porque es tu idioma natal. Probablemente, si estás viendo ese video, probablemente hablas inglés. Y nunca vas a, nunca vas a dejar de pensar en inglés. Obviamente, pero, puedes pensar en español también. O, puedes, puedes dejar de traducir. ¿Ok? There you have it. Gracias por ver, gracias por venir, gracias por su apoyo, ¿ok? Como siempre, este video ha sido muy corto, como me gusta, y nos vemos la próxima vez. Chao.